Hola, queridos estudiantes, hoy vengo a hacer la retroalimentación de la actividad 7 del libro Animaplanos grado 4 Comenzaremos con la primera pregunta, mira En esta pregunta notamos que los dos números de abajo al sumarlos me da el de arriba, ¿cierto? Entonces 31 más 22 me da 53, eso es una pirámide matemática Acá está el contrario, chicos, ¿qué número le tengo que sumar 13 para que me dé 68? Pues, ¿para qué me dé esto? Pues yo digo 68 menos 13 me da 55 ¿Se ven, chicos? Cuando cambio de posición puedo restar Acá lo mismo, chicos, mira, como me falta este, yo digo 49 menos 12 me da 37 Acá sumamos y me da el de arriba, sencillo, no hay problema Acá dice, haya el número que hay que agregar para equilibrar las balanzas Si yo tengo acá 35 y tengo 60, sabemos que 60 es mayor que 35 ¿Cuánto le falta 35 para hacer 60? Pues le hace falta 25 5 y 5, 10, 3, 2, 5 y una que llevaba 6 ¿Sí ven, chicos? Ahí vamos equilibrando la balanza Acá hacemos lo mismo, le falta 33, ¿cierto, chicos? 33 10, 0, llevo unas, 5 y 3, 8 y una 9, mira Y ahí sucesivamente hacemos lo otro Acá pasamos a un cuadro Dice que en cada fila y columna de 3 y 5 casillas los números suman 150 O sea que aquí hay que sumar 150 Entonces sumamos 10, 11, 39, 8 y colocamos lo que le hace falta para hacer 150 A este lado también, chicos, 49 más 10 me da 59 ¿Cuánto le falta para hacer 150? Pues 91 Y así, por donde se le mire, siempre va a hacer falta 150 Acá, chicos, está más sencillo todavía Nos dan un ejemplo Dicen que 4 por 23 es igual a 4 por Y colocamos entre factor 20 más 3 O sea, este, el más cercano a 23 sería 20 Y le hace falta 3 Entonces sumamos 20 más 3 Acá lo mismo, chicos, vea, 20 más 1 Acá sería 10 más 9 Entonces, 10 más 9, ¿listo, chicos? Y comenzamos a multiplicar, a aplicar la propiedad distributiva 5 por 10, 50 5 por 9, 45 Sumamos y me da cuánto? 95 Que es lo mismo si yo multiplico 5 por 19, chicos Acá, 10 más 7, ¿cierto? Porque es 17, entonces 17 sería 10 más 7 5 por 10 más 7 5 por 10, 50 5 por 7, 35 Y sumamos Bueno, al final nos va a dar un delfín Mira, empezando de la respuesta O sea, de la respuesta 53, chicos Buscamos 53, 51, 52, 53 Acá Pasamos A 55 53 54 Acá, mira, hacemos una línea Ahí Y seguimos, chicos Bueno, esto está muy sencillo Y ahí siguen dándole la forma al delfín Vamos con la actividad número 8 Número 8, chicos Dice así Primera pregunta Si este cuadrado equivale a 2 Y ese cuadrado, pues ya, digamos Con colores que vale a 5 Encontremos los valores Pues, este ¿Se acuerdan que este vale cuánto? 5 Entonces, 5, 5, 5, 5, 5 5 por 5, 25 Este vale 5, 5, 5, 5, 5 Y este vale 2 Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 5 por 5, 25 Y 2, 27 Ahí sucesivamente Este vale 2 Y 2 Chicos, porque es este, ¿no? Está muy sencillo Está muy fácil Vamos con nosotros Dice Suma 5 veces 5 Recuerde que el número de veces No significa multiplicación 5 por 5, 25 Suma 2 veces 23 Pues, 2 por 23, 46 Y ahí sucesivamente Solamente multiplicar Vamos acá a este cuadro Dice cantidad 16 Y multiplicamos por 2 Por 3 Por 5 ¿Qué tal? Ahora Vamos con la otra Con este ejercicio Mira Acá no nos dan la cantidad Pero como acá estoy multiplicando Entonces tomo este Tomo este Y Aplico lo inverso Lo inverso de la multiplicación Y la división Entonces divido 7, 18 dividido entre 2 ¿Cuánto me da? Pues 2 por 8 16 a 17 1 Abajo el 8 Y 2 por 9 18 18 18, 0 O sea, me da 89 Chicos 89 Para hallar la cantidad Siempre se divide Ese número Con este O este con este Y verá que me da siempre 89 Siempre me va a dar Acá multiplico 29 por 3 Y hallo el número Acá chicos Mira para encontrar este Dividen este con este Y ahí te da eso Otra pregunta Y se escribe el valor Que falta en cada una De las siguientes secuencias Acá vemos que esta es la tabla Del 24 24 por 1 24 por 2 48 24 por 3 72 24 por 4 Mira Me dan 96 Acá va de 31 31 O la tabla del 31 Por 1 Por 2 Por 3 Por 4 Y ahí sucesivamente Chicos A lo último Nos va a dar un caballo ¿Listo? Empezamos Desde la respuesta 25 Mira El 25 Sería Acá Pasa Al 27 Acá Luego al 15 A este lado Y ahí sucesivamente Le estamos dando La forma al caballo Bueno Vamos con la actividad Número 9 La actividad Número 9 Que es un cohete Es un cohete Bueno Dice Observa el conjunto De números Y resuelve Los enunciados Del 1 al 5 Tengo este Conjunto De números Dice Múltiplo De 17 Pues el único Múltiplo De 17 Es el mismo Entonces ponemos 17 Menor múltiplo De 3 Menor múltiplo De 3 Recuerden que los múltiplos Salen de multiplicar Los números naturales Por ese número Entonces en este caso Los múltiplos de 3 serían 3 6 9 12 15 Es como si fuera La tabla del 3 Entonces acá El menor múltiplo de 3 Sería 9 Porque no está Ni el 6 Ni el 3 Menor múltiplo de 5 Pues sería 5 10 15 Mira acá está el 10 Entonces lo ponemos Así sucesivamente Acá abajo son sumas Chicos Puras sumas 23 más 34 21 más 41 62 Bueno así sucesivamente Acá cambia pues la situación Un poquito Porque nos dan Una operación Digamos acá Esto equivale a 8 ¿Cierto? 8 Esto equivale a 5 Entonces esto Esto equivale a 14 Entonces sería 8 por 5 40 más 14 54 Mira Entonces chicos Acá lo mismo 25 por 2 Me da 50 Más 5 55 Siempre hacer el mismo patrón Para todos 29 por 2 Me da 58 Más 7 65 ¿Qué tal chicos? Es muy sencillo Acá Vamos A mirar Que todo Por donde se le mire Va a 150 A la suma Entonces comenzamos Con los 3 números Por ejemplo acá 25 más 45 Me da 70 70 70 más 66 Me da 136 Por lo tanto Acá me hace falta Un número Entonces ¿Cuánto le falta 136 para hacer 150? 14 Listo chicos 14 Entonces acá Comenzamos a sumar Estos De acá 77 más 14 Me da ¿Cuánto chicos? 91 ¿Cierto? 91 Más 20 Me da 91 más 20 Me da 111 ¿Cuánto le falta 111 Para hacer 150 39 Míralo ahí Entonces no hay pérdida Chicos Ustedes van sumando eso Y al final nos va a dar Un cohete Mira Un cohete Bien chévere Empezamos desde el punto 17 17 acá Pasamos al 9 El 9 es este chicos Ahí la onda La poca Y todo Bueno Y la última actividad Que sería esta O sea Hasta Por hoy Hasta esta última actividad Dice así Resuelve los siguientes Enunciados Suma 3 veces 25 Chicos Ya saben que es multiplicación 3 por 25 4 veces 16 4 por 16 Mira Todo eso Suma 1 A la suma de 3 veces 20 Pues 3 por 20 60 más 1 61 No Eso ya ustedes lo pueden hacer Chicos Esta colmena Tiene forma de hexágono Pero siempre Digamos Cada hexágono Tiene que dar 100 Entonces escogen acá 21 más 27 48 ¿Cierto? 48 Más 39 Me da 87 87 más ¿Cuánto le falta 87 para hacer 100? Pues 13 Y lo ponen ahí Lo mismo acá chicos 36 más 44 Me da 80 Más 17 97 Le hace falta 3 Para hacer 100 Ya listo Ahí lo pueden hacer fácilmente Acá chicos Tienen que hallar El Perímetro Vamos a ver Escribe en el círculo La distancia recorrida Si ese es el perímetro Acá Hay 11 Le sumamos 12 Son 33 Le sumamos 10 Son 43 Le sumamos 5 48 Pero vuelvo a sumar Chicos 11 Más 12 Más 12 Que pena Me da 23 ¿Cierto? 23 Más 10 33 Más 5 38 Más 7 45 Vea pues Acá 10 más 11 Son 21 Más 15 Son 36 Ese es el perímetro De cada figura Que es la suma De los lados Entonces está sencillo Y acá Hay que tener en cuenta Los factores de conversión 6 metros Más 8 decímetros Entonces Recuerde que los decímetros Tienen que multiplicarlos Por 10 Para volverlos A metros ¿No? Ah, no, no, no Espera, espera Te explico bien Esta partecita Porque ustedes Tienen que mirar acá Cómo termina Acá cómo termina Un decímetro Entonces estos son Tienen que volverlos Decímetros ¿No? Entonces 6 metros Serían En decímetros Serían 60 ¿Sí? Serían 6 por 10 60 60 decímetros 60 más 8 Acá 68 Mira Ahí había un error 68 ¿Listo chicos? Ojo Todo depende de la medida final Acá son metros Entonces acá son 80 metros Pero acá son 80 decímetros Necesita pasar los metros O sea que 80 Lo dividido entre 10 Me da 8 metros Y 80 más 8 88 Ojo con eso chicos ¿Listo? Acá son centímetros Entonces 7 decímetros Para volverlos a centímetros Multiplicamos por 10 7 por 10 70 centímetros 7 más 10 77 Hay que ver unas cositas Hay errores En este módulo 9 metros Más 7 decímetros Pues como estamos en decímetros Sería 9 Por 10 90 Decímetros ¿Listo? 90 más 7 Sería 97 Decímetros Bien Acá chicos 700 decímetros Más 6 metros Pero a metros Pero a metros Ah listo chicos Como acá son 700 decímetros Para pasarlos a metros Divido entre 10 Entonces 700 Divido entre 10 Me da 70 De 70 metros 70 más 6 76 Mira ese sí nos quedó bien Abajo chicos Va otra vez a metros Entonces esto lo divido entre 10 150 decímetros Me da 15 100 menos 15 Me da 85 Así quedó bien Una hora más 5 minutos Una hora son 60 minutos 60 más 5 65 Vea que tal Así ustedes van siendo los demás chicos Al final nos va a dar un tigre ¿Sí? Ustedes me corregirán esos puntos A ver si de pronto coinciden con estos ¿Listo chicos? Lo importante es que nos dimos cuenta que habían errores ¿Yo? Bueno Espero que la hayan pasado súper bien Y sobre todo que hayan aprendido Espero pues que puedan compartir seguido con sus compañeros También como para que puedan corregir las actividades Bendiciones